qué está pasando mi gente oye bienvenido a un nuevo nintendo de los podcast oye vamos a hablar de un par de temas bien par de culpas vamos a vernos al día en todo lo que ha pasado con que tiene que ver con el gaming y el chile quiere estar junto invitado y bien cool vamos a dejar que lo diga rapidito mira tenemos allá sigue mi gente hoy vengo con una pelea y es que estoy harto de los juegos móviles pero vamos a hablar de eso ya mismo mira super bien este esta semana no he podido jugar pero de algo que pude jugar el weekend pasado que espero volver a jugar aquí este black me busco mano estoy llegando ya bien lejos me falta poquito para terminarlo ya estoy si le metió mano yo no esperaba porque yo no soy yo sí me gustan los juegos sol pero no soy alguien que te voy a jugar todos los sols por ejemplo el último que yo pasé completo completo había sido bloodborne ya vas a ver que no soy alguien que juega todos estos juegos pero este juego me ha enamorado tanto que te digo que ya yo le he metido fácilmente como treinta y pico de hora y tengo un pana que lleva como sesenta y pico de hora y este juego te voy a decir desde ahora para mí personalmente este es el mejor juego que salió este año de verdad quieres que sea contendente gothic debe de serlo pero creo que muchas compañías lo van a ignorar como pasó con Hogwarts Legacy pero pues tiene que ver más muchas cosas políticas más que otra cosa no quiero entrar mucho en eso pero puede pasar que este juego le pichén por eso sí y la cosa es que este juego en particular es de china es de un estudio chino pero te digo que esta mitología lo había mencionado cuando empecé a jugarlo pero de verdad que a mí me ha encantado tanto este juego ya voy bien lejos decir que me faltan más que dos chapters no significa que me falta poco porque los chapters son por áreas son me faltan las últimas dos áreas que son par de horas cada una pero te digo que me ha encantado una cosa que jamás pensé que me iba a encantar tanto un juego este año así como este si se ve par de culo tú crees que haya hecho el mismo el mismo ruido o un ruido parecido a lo que hizo con barlo skate 3 si ya hace como una semana dijeron ya que el juego ya había alcanzado las 20 millones de unidades vendidas ok que eso sustancia para un juego así es buenísimo para un juego así esto es un estudio que que es la primera vez que hacen un juego triple a ok y que en los primeros días ya habían vendido 10 millones y después de ahí de que salió a que como ha corrido el tiempo según ha bajado la fiebre como quiera han vendido 10 millones más si yo que no tengo mucho tiempo libre últimamente cuando lo tengo como por ejemplo el domingo por la noche de la semana de la semana pasada pues este fue el juego que jugué bueno ahora mismo estamos en los steam charts los que un player right now y estamos viendo rápido que tiene sobre 355 mil tan quinto lugar desde cuando salió y esto es un juego que es single player ahora mismo si tú miras para arriba pop g en multiplayer dota multiplayer counter style multiplayer no sé por qué hay gente jugando banana eso no es un juego eso tuve un guineo lo cliquea 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 das it y va subiendo el numerito no sé pero monte hunter world es número 15 será porque hay fiebre porque viene el nuevo monte hunter yo creo que sí yo creo que si subió el numerito rápido si tiene mucho que ver que by the way algo que básicamente estaba y tiramos en el pipeline de hoy que vamos a zumba right now es la vuelta de monster hunter y que ya finalmente tenemos fecha de salida y viene siendo para febrero o sea que está ahí al lado ese se va comprado de que todos vamos a ver yo quiero que hagamos un compromiso nosotros tenemos que jugar este juego juntos aquí verdad que sí day one papi joe let's do it no de verdad yo creo que deberíamos tener un jueguito como este juego va a ser par de cool de verdad yo soy un fan de monster hunter lo vengo jugando el de monster hunter for ultimate que no conocí esto en wii yu yo me hice fanático de monter hunter en monter hunter world fue el primer monster hunter que yo me adentré y que terminé de pasar el vanilla game no termine el dlc pero me faltaba poquito ok 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 bueno pues no sé se ve cool yo tengo monster hunter world ahí lo tenía para jugarlo en el steam deck pero tengo que ser franco y sincero no me gustó como se veía en el steam deck el papillo veía todavía se veía demasiado de low compression y pues no de verdad y si lo comparaba con monster hunter rice por ejemplo pues yo veía que monster hunter rice en su y se veía muchísimo mejor y yo pues paso juego rice que lo tengo en su y chicos relativos entonces obviamente no sé ahí me ahí me tranqué pero me entusiasma muchísimo que ya tienen fecha monster hunter este wilds y se ve lindo se ve chulo y esto es para todos los fanáticos que le encantó el tema de monster hunter world pues ahora venimos con este y yo creo que eso está bien bien para mí me fascinaban verdad pero darle de igual porque todavía es la ola que no han dicho nada sobre el line of fire que no han dicho nada más que ha pasado con ese juego no ha habido un anuncio nada mano yo creo que viene anuncio para el game awards que tú crees si por lo menos el anuncio de game awards lo más probable vaya a venir con fecha de lanzamiento como que digamos febrero marzo si es que se veía bastante completado cuando lo anunciaron se veía bastante pero es que yo pienso que han hecho este año metiéndole contenido a no man sky entonces como que como es un equipo pequeño según dicen ellos pues entonces le han estado metiendo todo el tiempo contenido a no man sky y casi no han podido trabajar con este juego es no sé me visto y mal pero contramano tú sabes para en el no man sky y este juego no quiere ver este juego bro vamos a la otra quizás ellos aprendieron la lección con no man sky y después de hacer el anuncio o que ahora vamos a aguantar nos va de hablar cualquier otra cosa y cuando ya esté listo de aquí por ejemplo se hayan puesto una meta interna de aquí a un año de este anuncio vamos a lanzarlo y por lo menos llevan tiempo dándole pues me imagino refinándolo pero aquí no se ve mal no sé yo creo que es un juego que debe estar bastante real mejor si no tiene uno no se ve como te digo aguarte no me cae no me cae yo soy un prof fanático de man sky pero tengo que ser sincero esto y ninguno me llamó la atención más allá de navecita y qué sé yo porque no siento que tengo algo que hacer en el juego hasta pescar sí exacto pero como que no sé no siento que me mato la vuelta no sé por eso mismo es que pienso que le están dedicando mucho tiempo de desarrollo a light no fire y no nos hemos dado cuenta porque siguen dando updates pequeños a no man sky para mantener la comunidad también porque es una comunidad que ya estamos a ocho años de que se creó esta comunidad de no man sky claro claro pero para mí que son otros pequeños para trabajar en light no fire pero tampoco dejar abandonado a la gente de no claro no le he metido mano me voy a pongo a pescar a ver qué es la que hay pero vamos a hablar claro después que pesca y ajá qué más qué es la que hay no siento que hay un los juegos survival tienen que tener un propósito el juego entiende y ver como tú tienes esa 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 corriente me vi en el line of fire vamos a ver a diferentes gente montando sus propias aldeas porque es un multiplayer flow mmo quién sabe si en diferentes lugares tuve a gente montando sus propias colonias y tú digas diablo qué brutal y te metes así te escondes de villas no sé sí son cosas que pienso que tal vez pueden darse pero no sé hablando de aldea sabes qué juego van a lanzar también ahora para playstation cuál porque ya salió mejor dicho hace cinco días atrás porque espero en el estero play anunciaron que va a salir parvo el para playstation y salió el mismo día que lo anunciaron esto es un shadow drop bien de oro este está cool yo creo que ellos ya han trabajado bastante con este juego y ya está en un punto donde se ve que está bastante pulido el juego como decimos y tú no tú notaste algo en el tráiler que tiraron para playstation fue un crédito completamente cinemático no enseñaron nada de gameplay aparte de enseñar gameplay entre comillas pero sin ningún guay sin ninguna interfase mi teoría porque tú crees que se ha pasado no será porque algo de esto es de las patentes que supuestamente infringen con que no saben qué patentes están infringiendo ese era el problema con el tema de la demanda con este gorillo o sea ellos no saben qué es lo que está pasando por eso mejor lo enseñaron entonces de la interfaz ellos hicieron un negocio con sony para continuar desarrollando parvo la siguiente nivel yo pensé que ellos estaban con xbox y de momento veo que brincaron con sony yo imagino que eso tiene que ver también con lo de nintendo me entienden de que xbox y microsoft y microsoft y nintendo son yo siempre lo dije son bff y entonces microsoft como que se salió es lo que puedo yo mirar y estamos mal estoy hablando aquí pero de lo que se me sigue por fuera es que pocket pair hizo un acuerdo con sony para continuar desarrollando este juego y meterle más contenido más pares y animaciones y todo es revolú pero si en vale con no sé si ya xbox en esa vuelta pues como que se echó para atrás por el revolú de todo lo que venía mi vida lo sabía que se echaron para atrás claro pero mi teoría más era que xbox lo que quería era traer el juego a game pass en aquel entonces y darse y ese fue el único acuerdo quizás que tuvieron como que mira pero vamos a tirar el día entonces conmigo no va a hacer nada vente y acuérdate que los baquean pues yo dije lo mismo de microsoft en el día cero pero volvemos he visto un leve despegue de parte de microsoft con malware y más que microsoft tiene como que muchos acuerdos con nintendo claro si ellos quieren estar bien con todo el mundo no quieren pero en el caso de xbox y nintendo creo que si la relación es más importante y yo te apuesto que tiene que haber habido conversaciones ahí bien serias con el tema porque algo que yo estaba leyendo que te iba a decir fuera cámara o sea ahora mismo yo no he visto que para igual tenga en los meganúmeros que no está pegando en los 20 todavía por lo que estoy viendo porque no está pero es una realidad para el bolo ha bajado mucho los números 57 no está igual que es un juego que lleva como ocho años hecho fácilmente pero mira el número de personas son 28 mil está sano está sano es un hueco porque tiene una buena comunidad moviéndose todavía pero pero no sé por qué entonces yo leí un reportaje que un abogado estaba diciendo que supuestamente ellos tenían un poco de que nintendo se sentía como que amenazado por el threat de parwood porque la gente sabía que lo van a comparar cuando saque el próximo juego de pokemon va a ser un comparativo full con parwood entiende y hay un detalle que como que hay una especie de molestia con el tema a nintendo y parwood porque usaron también mucho la imagen de pokemon para coger agua y se en esa en esa ola pokemon con alma entiende y eso en un punto es dañino al branding de pokemon porque es lo que porque hemos nunca hecho que es lo que la gente quería son un nintendo está pés y este tema la demanda va para el frente y dicen que que nintendo está sólido con el caso sabes y esa es la cosa verdad nosotros no conocemos las cortes de japón conocemos más de estados unidos si nintendo prueba por ejemplo que ellos infringieron unas patentes que lo que me está bien weird verdad no conozco las cortes japonesas que ellos patentan una verdad ellos piden unas nuevas patentes en febrero creo que fue que salió el párbol en mayo piden las patentes y ahora es que demandan como eso tendría algún sentido que tú pongas unas patentes después que un juego ya salió al menos que tú pruebes que tú tenías uso de la mecánica que están demandando porque no sabemos cuál es la mecánica exactamente por la que están demandando tienes toda la razón pero yo escuché que también supuestamente eeuu se iba a unir a la demanda que está haciendo japón porque sí bueno ya yo he leído mucho sobre este reportaje y la verdad es que que sí que supuestamente venía una demanda heavy brother de verdad que yo no sé si van a llegar al punto este de sacar el juego de circulación yo lo dudo pero al menos van a buscar la forma de que ese es el juego en japón no se ha publicado ok ahora mismo mira eso leyen al cifo eso es una mecánica que yo verdad tienen para tu capturar los pokémones tú tirabas el pokémon a coger por ahí y eso es básicamente la parvo logró hacer lo que la gente quería hace muchos años que ni te hiciera porque aquí llegó como que está a cierto nivel pero no exactamente como la gente lo quería eso es así eso es así sobre entiendo que en una roya bichuela creo que pudiéramos tener una especie de juego hay que ver cómo saca legends a ver qué es lo que tiene el cambio pero nintendo está reclamando par de cosas tienen que ver básicamente con pokémon legends que yo creo que fue el juego principal que para el juego utilizó para la integración es lo que yo entiendo este y se ve bien similar sabes tú comparas un montón de cosas en parvo el con pokémon legends y tú ves la similitud que hay so maybe hay cosas que ellos hayan registrado maybe que hay cosas que estaban temporeras y ya se las aprobaron full y ahora que se las aprobaron tumbaron para verdad pero hay que ver hay que ver al final del día es algo interesante bueno porque es un mundo diferente si mano a mí nunca me ha agradado la idea de que tú puedas patentizar una mecánica por ejemplo por darte un ejemplo las rueditas de de armas en los diferentes juegos porque tú vas a patente y hay compañías que lo han hecho no me acuerdo ahora mismo el nombre de la compañía que era pero hay una compañía que entonces tú no puedes hacer una ruedita para tú cambiar de armas de una manera específica porque es la parte de esa de esa mecánica algo tan sencillo como eso si no no definitivo pero una de las cosas que ellos están reclamando básicamente que supuestamente lo que se entiende que están reclamando es eso la parte de la mecánica de capturar los pokémon como ese movimiento que hacen y ciertas cosas que van demasiado a la mano van demasiado a la mano con lo que pokémon ya había desarrollado en pokémon legends y yo creo que antes de eso eso no se había visto ese nivel entiende es lo que tengo entendido obviamente no soy el más pero obviamente en esta partida se fueron más en la vuelta tecnológica pero eso está gufiado otro juego que va a salir que lo habíamos traído creo que fue en un en uno anterior lo hablamos que fue en el podcast anterior si no me equivoco estábamos hablando del jueguito este de auroria que era que es bien parecido a pero obviamente este en esta parte en los monstruos es más original pero yo vi la parte del catching system y bueno no sé porque esto es esto digo esto es todo lo que estoy viendo aquí esto es auroria es el gameplay con todo lo que tiene que ver no sé si esto es un gameplay viejo para que yo lo di aquí no sé qué le dije esto no es auroria fíjate no tiene 10 meses salido y este es el que se ve como de celular se veía como que este juego ya está en celular pero no está en nuestra región este juego lo puedes bajar ahora mismo lo puedes jugar en celular pero no en no en nuestra región y jamón si de verdad lo puedes buscar para que tú veas lo puedes bajar el juego está disponible yo lo busqué decía este juego está disponible pero no está disponible para tu región como que no lo puedes bajar sobre este juego si ahora mismo está como que me dio un early access mode en otra en otras consolas pero yo puse el videíto del trailer que traje la vez pasada que fue hace tres semanas un version preview que hubo y parece que esto ha sigo trabajando con él a mí ni me sale pues por eso pues no 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 va a salir tampoco pero aparece y es lo que te digo y parece que han sigo trabajando con ese juego y en un año se juega cambió un montón y se me fue medio viral si te se puso en youtube en youtube no perdóname en facebook y mucha gente comentando la similitud como compadre vuelco en pokemon y es revolucion ve ve los cuadritos ves el caching system de ese pero así otra vez mira 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 el caching system que hacen ahí mira 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 es igual con la tirada pero es un cubo es un cubo es legalmente correcto no sé mano vamos a ver que termina con todo este revolucion y toda esta vuelta y a ver qué pasa pregunto jugaste celda papillo en a high rule celita jugaste este estamos en espera de blue island game si lo jugué no lo jugué está bueno tengo que decir juego está bueno le llego celda echoes of wisdom muy buen juego si te doy mis impresiones tal como dije en el vídeo que hice me gusta mucho se siente bien chévere el open world puedes hacer muchas cosas tienes los side quests que está bien par de cool te pone a pensar el juego un montón porque obviamente con este tema de lo que tiene que ver con los diferentes clones que tú haces los echoes que tú cloneas para poder verdad gustarlos en el mundo tú puedes poner prácticamente casi todo o sea literalmente casi todo en este juego tú lo puedes clonar full de una y si te soy sincero mano está agufiado está agufiado no me quejo de juego en ese particular estoy bien confiado con él y espero poder jugarlo un nivel de que lo pueda terminar yo también porque yo no termino todavía en el software de verdad pero no es que cuento largo corto lo empecé a jugar en otro lugar y después me moví a jugarlo en el nintendo switch tuve que re adelantar todo lo que ya había pasado en ese otro lugar y como que pues no lo he terminado y siento que es un juego que como que te obliga a buscar a veces la guía en el sentido de que como que te pierdes un poco y como que tienes que como que diablo y ahora qué hago sí pero está agufiado yo lo siento bien flow pokemon en par de cosas y entretiene por eso perdón mía porque lo siento bien flow pokemon como que tú postularlos porque los cloneas estos los clones y tú los haces a tu favor vuelves y los llamas y los tienes que utilizar para poder verdad en el mapa vencer los otros monstruos o literalmente viene siendo un pokemon loco hablando de claro el juego está bueno lo recomiendo consiganlo oye metan mano el juego está bueno de verdad que es un muy buen juego y es una buena colección ahora me imagino que en algún momento dado si sale switch top y lo transportan para allá debe tener push porque a ese baja un poco los frames per second pero no sé si ese es el juego el loading que es lo que hay era de esperarse también si se veía en links awakening pasando conmigo que es el mismo estilo el mismo engine que tenga un glitchito un glitchito un glitchito jeje por favor como el de multiplicar el item yo abusé mucho ajá eso en Breath of the Wild ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? cuéntame en Breath of the Wild había unos glitches para tu multiplicar items ajá y yo abusé mucho de esos glitches para terminar el juego como que me hacía falta creo que eran unas flechas en particular o algo algo así que era bien caro hacer y yo empecé a hacer el glitch de multiplicación para tener un montón de diamantes y comprar un montón de cosas te digo que mucha gente lo hacía pero vamos a olvidarlo yo no es un juego de single player no la afecta a nadie creo que esto tenía también ya un par de glitches y par de exploits que estaban sacando si yo ya he visto algo sobre eso ya Nintendo ya no ha pasado nada hay que ver si pasaban un par de cositas ahí pero está cool creo que lo único que yo mejoraría es el sistema de conseguir los items que es como en esta única línea larga si tienes que esclorear para acá o para allá es una fascina pero vamos mejor un cuadrito bregaria pero el juego está bueno en verdad mano un juego para por lo menos pasar el rato en lo que queda y ya sabemos que esto es un juego de salida de Switch vamos a tirar los últimos cartuchos la despedida es la despedida así que vamos a ver que es la que hay que más tenemos por ahí papi que más que nos queda que quieres hablar háblame suéltame ven a ver suéltame tuyo yo creo que llegó el problema el momento de discutir porque yo sé que tú particularmente juegas móvil juego móvil no lo digo yo te puedo decir que lo intento porque esta aquí es mi colección de jueguitos ok básicamente tengo Call of Duty Devil May Cry Star Wars Hunter Diablo Inmortal Pokémon GO Warframe y Xenowar que es un juego bien viejo ok anyway el punto es que yo siempre he tratado de meterme a jugar móvil ok pero siento que algo como que siempre me empuja hacia atrás y me dejo de jugar juegos móviles y me quedo más jugando pues mis juegos de ya sea Nintendo Switch Steam PlayStation como que siento que es una experiencia más completa pero yo quiero que tú y la gente que está en los comentarios me cuenten si juegan móvil que juegan porque yo siento que particularmente el juevito de Devil May Cry empecé a jugarlo bien motivado ok bien motivado con el controlcito atanchado que brutal se siente hasta que los juegos te empiezan a pedir chavo ok eso pasa mucho en móvil te dan gratis pero tú lo detectes hay una producción yo yo prefiero que el juego móvil me pida un one time payment ok y yo pagarte el juego una sola vez y no me estorbes te acuerdas de Mario Run me acuerdo de Mario Run yo pagué ese juego dos veces ya verdad y lo pasé en Android y en iOS porque podía transferir mi save file de Android y iOS pero no la compra ok eso lo que hice fue que lo vinculé con mi cuenta Nintendo volví a pagar los 10 pesos y seguí jugando ok 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 pero era un juego que Nintendo hizo súper bien porque no me interfería en nada no me pedía más dinero tú juegas disfruta y vacila muchos juegos móviles siento que cada rato me están pidiendo por ejemplo ahora que estamos viendo aquí un gacha siento que cada rato me están pidiendo no por favor compre y tienes un 2.5 chance de que te salga este personaje a mí me desespera eso yo no puedo yo jugaba mucho Dragon Ball Legends y me quité por lo mismo porque lo que me salía eran un montón de porquería y el pana mío le metía a chavos y sacaba un montón de cosas bien chéveres porque le metía a chavos entiendo entiendo eso pasa mucho con los juegos móviles es una realidad eso no no puedo taparlo pero es la verdad eso pasa mucho ahora bien yo juego juegos móviles pero depende del juego que sea no juego todo de un montón he bajado en el celular pero no lo juego todo sin embargo ha habido unos juegos en específicos que yo le he dedicado un poco más de tiempo del usual y también le he venido a chavos te lo había comentado una vez uno de ellos fue ahora mismo el nuevo que salió de lesson zero que es un juego nuevo que salió de joyaverse y la verdad es que a mí en el personal este juego me gustó un montón algo que a mí me cautiva siempre de los juegos móviles es que es esta sincronización que tienen entre tú puedes jugarlo en el celular y puedes tú seguir jugándolo luego en la pc y es de cross save cross play y me vi en el caso de estos juegos en específico como lo es Genshin Impact lesson zero pues hunkai hunkai style rail son así uno puede jugar en móvil y puedes seguir jugándolo luego en la pc que pasa obviamente sabemos que muchas veces mano pues tú no tienes la consola todo el tiempo encima o sea tú no andas con un play encima ahora puedes andar con el playstation portal ahora si lo puedes hacer y te puedes te puedes mover el steam deck están los devices estos pequeñitos que que nos dan esa posibilidad de jugar con steam link pero yo te voy a hacer franco yo que los tengo y los he utilizado a veces cuando quiero jugar steam deck y me lleve otra cosa retro y pocket y me lo lleve si no tengo una conexión buena de internet usualmente es el hotspot del teléfono no se ve bien no se juega bien me entiendes que pasa que cuando viene a jugar la verdad es que no le puedes meter mano porque volvemos no es lo mismo jugarlo en el celular que tengas el internet del teléfono que te corre bien porque ya está ahí mismo transmitiendo lo mismo que está haciendo streaming me entiendes so ya no sé a veces en estos juegos les puedo sacar más uso porque como yo me llevo el celular para todos lados no me llevo obviamente el steam deck para todos lados porque el steam deck es gigante me sigue so me vi por eso me vejo un poco más de inclinado a jugar ciertos juegos móviles y tener la opción entre los devices que yo compre también poder jugarlos ahí pero la verdad es que pues hermano es que yo soy más para por el para por el portable mira este es lo que yo me llevo ahora para todos lados esto esto es con lo que yo ando para todos sitios ahora mismo entiendes no 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 este es el Nintendo Switch Lite el G-Cloud lo tengo en la cama el G-Cloud lo tengo para la cama este me lo llevo para todos lados o si no me llevo el Retreat porque Ford lo tengo bien por ahí entiendes son las cosas que me llevo pero la verdad es que hermano este a mí no me cago un steam deck en mi bolsillo yo tengo una carterita ahí bien fina no me cabe es bien grande ¿me entiendes? ¿cómo me lo llevo? ¿me sigue? pues a mí me pasa eso yo quería siempre andar con el controlcito yo tengo un controlcito de GameSir que es el que sea bien lindo con los colores de Super Nintendo pero entonces cuando voy a jugar por ejemplo un Color Duty Mobile ese juego antes de que tú llegues a entrar a una sesión online te spamea un montón de cosas compra esto compra esto al macho llegó esto nuevo cómprate brother déjame jugar una sesión por favor por favor diablo se cabe completo en la pantalla del steam deck es lo que te digo no es por desprestigiar ni nada es que verdaderamente el steam deck es bien grande y la verdad es que la máquina me gusta por lo que representa por lo que tiene pero te soy franco mano este brother o sea no le tengo mucho por tabla ahora mismo porque es demasiado a mi pelea que verdad que tantos juegos piden dinero el que está aquí abajito que se llama Xenover yo lo jugué hace un montón de años hasta lo compré en one time payment y ese es uno de los juegos que más me gusta jugar en móvil con el controlcito simplemente es un top down shooter que tú vas matando un montón de zombies y vas bajando piso bajando piso y vas mejorando tus almitas que pasa que el juego no está todo el tiempo ofreciéndome algo porque te pedía un one time payment tú pagabas por el juego una sola vez y el juego es tuyo ya se acabó no te va a estar pidiendo cómprate esta nueva arma porque el precio de 2.90 no es como que miraste pagaste el juego juega tranquilo y esa es mi pelea con el estatus de los juegos móviles que están todo el tiempo que los juegos modernos porque ese juego no es tan moderno el Xenover que siento que los juegos me están pidiendo como que y me interrumpen mi gameplay para ofrecerme algo y todo el tiempo estar encima ofreciéndome algo y eso a mí por lo menos me modesta a tal nivel que dejo de jugar pero hay jueguitos que es tan cool como lo que son los Clash Royale que eso lo baja todo el mundo y a veces tú puedes tener una partida de un ratito estás esperando por algo pues jugaste dos o tres partidas y te fuiste ¿entiendes? y eso está cool en estos tipos de juegos que es Clash Royale ya lo llega a jugar el de Brawl Stars el ahora que se lo es Squad Buster son juegos diseñados hasta Star Wars Hunters el de Star Wars de Hunter que se lo va a Switch está diseñado con que sean sesiones rápidas de juegos rápidos para que tú puedas jugar una sesión de dos o tres minutos y se acabó porque si estás en el celular jugando sabes que en el celular cualquier persona te puede interrumpir te llamó y te la han visto tuviste que apagar te fuiste y ahí es donde está esa vuelta de la diferencia entre un juego móvil y un juego de largo de largo uso como lo es en Chiquimpa en este caso que lo puedo dar en control igual que en móvil es un market diferente no considero que es un market igual y tú sabes cuando el juego es móvil y cuando el juego no es móvil Pokémon Go por ejemplo Pokémon Go está en móvil y Pokémon Go es un juego que verdaderamente tiene su público y de ahí tú me has echado y tiras Pokémon y ya es otro lado pero estás aquí lo tienes aquí en el celular ¿me entiendes? y es algo que lo tienes todo el tiempo en tu celular y volvemos no sé no todo el tiempo te vas a andar con un Switch en la mano y menos ahora el Switch Talk que va a ser el tamaño de Robalike lo que me gustaría es tener quizás un enfoque en que si tú confías en tu juego ponle un precio fijo pero yo sé que ¿verdad? el mercado a lo que se está moviendo y de las membresías o a tú pagar constantemente por algún pase de batalla porque las compañías lo que están queriendo tener es un revenio constante de dinero una entrada constante de dinero en vez de venderte el juego una sola vez y se acabó porque por ejemplo haz la comparativa vamos a asumir Nintendo Nintendo te vende el videojuego en 60 dólares con el impuesto y te revolvó los fees 60 y pico pesos tú lo compras y el juego te trae contenido ¿qué hacen? para meterle maybe rentabilidad al juego más tiempo le meten el DLC y tú le metes te puedes comprar el DLC si tú quieres o no quieres opcional pero te venden el juego one time tú no vas a ver un Mario Party de estos así y lo vas a ver en móvil y fíjate para un Mario Party es enteramente posible no es un juego difícil de tirar pero no es el estilo pierde el control después de estar en móvil y que no es el estilo tampoco de los juegos que se mueven en móvil al menos que esté jugando algo como Monopoly claro claro pero siento que la industria de juegos particularmente móvil tiene mucho que aprender de cómo se mueven los juegos en consola en el sentido de que primero viene la diversión y que después venga lo demás pero ha mejorado un montón porque antes antes móviles no había nada eran bien pocos los juegos que tú podías jugar hasta con control ahora después de tantos años tú puedes buscar una buena galería de videojuegos para jugarle móvil y curarte bien chévere y juegos que le puedes sacar horas y horas y horas de juego o sea de gameplay bien brutal pero hace 5 o 8 años atrás no era así entiendes para nada ha mejorado es como las consolas yo pienso que cada uno tiene su público y hermano pueden coexistir pero volvemos no sé cómo yo he visto juegos que tal vez en el switch no fueron un palo los tiran en móvil y rompieron he visto que juegos que están en móvil que de momento los van a sumar a la base switch y rompen igual me entiendes me vi con algún tipo de captura de gente si no venden un par de miles hicieron chavos ya estoy mirando ahora mismo uno que tú me habías mencionado hace tiempito no sé si te acuerdas empezó si no me equivoco en móvil y llevó la estructura del juego móvil a consola o a mejor dicho a computadora también Disney Speedstorm claro que es un juego de cajito y se mueve y está en todos lados y ahora mismo hemos tenido juegos que han llegado a hacer este feeling como la versión full de consola pero me pico un poquito menos de gráfica tenemos Resident Evil Village llegó a móvil y no es que corre lo mejor a 60 frames pero corre estamos viendo que estos últimos años estamos llegando a nuevos niveles de gráfico y nuevos niveles ¿verdad? de cómo tú puedes jugar en un juego móvil claro y por eso te digo es un mundo mano tiene un buen público aguante que tampoco y te lo digo en esta honestidad no todo el mundo tal vez tiene acceso a comprarse un Switch o una consola y muchas veces estos jueguitos que son como Free Fire y este tipo de juegos en específico tienen unos países donde la gente tal vez te puede comprar un celular y no lo de gama alta y con eso se cura y juegan todo en el teléfono luego juegan todo en el teléfono pero no tienen más nada o sea por ahí es que tú ves que la gente ¿sabes? disfruta y por eso es que muchos juegos han llegado Terraria llegó a móvil Minecraft es móvil Monster Hunter Stories está en móvil son todos juegos estos que tú dices ya te tienen nombre están en móvil y valen 5 pesos Dexel llegó a móvil y ese juego es brutal y Coromon está en móvil Nexomon está en móvil hay un montón de juegos que son premium que tú pagas en una consola 30, 60 dólares y acá están en 5 pesos en móvil pero cuántas se venden tanto en móviles porque todo el mundo tiene esto todo el mundo tiene un Switch pero la gente asegura que si dejas elegir a alguien entre un Switch y un celular bien en gama alta te cogen el celular y te cogen el celular porque ahí puedes hacer todo le metes un control por Bluetooth y ya está que por eso en parte quería traer la discusión porque sé que me ibas a traer una perspectiva diferente y la realidad es que sí pero yo siento por lo menos personalmente yo trato de meterle al mundo móvil y no sé si es que quizás ya venimos de una generación que jugaba más en control que estaba tan acostumbrado a tener el juego full sin tener que continuamente estar dando dinero a una compañía pero no le quita que en los móviles también hay juegos que tú pagas una vez y se acabó lo que pasa en el móvil es que tienes que aprender un poquito más a buscar dentro de todas las cosas que hay malas buscar como que reviews buenos buscar quizás hacer un filtro de juegos pagados a ver qué hay ahí y tienes que ponerte un poquito más meticuloso y buscar este el juego que te guste ver el video buscar antes de elegir un juego claro y sin contarle fue la vuelta de la emulación que eso es otro mundo que tú puedes accesar en móvil con la palma de tu mano brother así que el mundo móvil es un mundo bien amplio este obviamente si es comparativo con las consolas usualmente las consolas se usan más para juegos más demanding juegos como los que hablamos ahorita de Wukong los Camino de la vida este verdad los Mario los Smash los Zelda entiende Pokémon tú nunca vas a ver un Pokémon en móvil más allá de Pokémon Go me entiende y eso está bien reglamentado y eso está bien retenido brother y si te estoy buscando por aquí mira ahora mismo han llegado juegos buenísimos Alien Isolation ha llegado Bastion Bastion cuando salió originalmente fue un juego que la gente le encajo y está en Switch y para acá te lo ponen en 2-3 pesos de que hay juegos buenos hay pero uno tiene que aprender a buscarlo porque van a haber juegos que tú vas a decir que es esto papi tienes que hacer un contenido de juegos de celulares ya está encomendado papo papo celulares esa es la que hay oye recuerda que el jueguito de Super Mario Jamboree yo lo voy a estar trabajando en lo que tiene que ver con Blue Island Games ese es el próximo juego que voy a estar trabajando y trayendo así que lo voy a estar trabajando específicamente probablemente va a ser de preórdene así que si te interesa el jueguito empiezas a comprar el Day One y quieres comprarlo acá con Caribbean Gamer oye con mucho gusto pues vamos para encima y le damos el próximo que tengo en agenda luego de ese lo va a ser el jueguito de Mario y Luigi el de Brothership que es el próximo que también el jueguito que está en agenda que va a salir pronto así que ya ustedes saben pero no son esos todos los juegos que voy a estar trayendo Day One ¿verdad? bajo reservaciones estoy pensando por ahí porque imagínate eso tener los juegos en esto que hago ahí que yo compré está heavy hay que tener para invertir así que voy poquito a poquito según vamos grabando vamos ganando terreno pues yo voy a ir soltando así que quería mencionarlo pues mira gorillo me pueden encontrar como CJ Tactical Gaming por básicamente todas las redes sociales Facebook Instagram YouTube TikTok por todos lados como CJ Tactical Gaming en todas las redes sociales recuerda que Nintendo Podcast sale todos los martes a las 8 de la noche Dios permite y también desde cero que ahí mismo viene por ahí a entrevistar papi y yo mira ahí desde cero algo bien diferente papi nada de Nintendo eso va a ser desde cero a conocer a CJ un poquito de historia de CJ eso viene con papi te quiero hablamos nos vemos bye bye chau